Hace algunos minutos nosotros subimos una noticia a Facebook en relación a una supuesta amenaza que se habrían ocasionado a frutillar en contra de uno de los candidatos más conocidos como don Klaus Lindemann. ¿Usted vio esta información? ¿Qué le parece todo esto? Nosotros hemos escuchado en realidad esa información hoy al pasar mediodía de boca del propio candidato, señor Lindemann, que habría hecho una denuncia supuestamente a la Fiscalía en Puerto Vara sobre supuestas amenazas hacia sus personas y sus familias, lo cual nos parece muy grave. Si fuera así, nos parece una situación grave. Yo espero que la disputa que hay en la derecha por la alcaldía no llegue a ningún nivel que empañe esta campaña y que es además a perder la imagen de frutillar. Creo que esto le hace mucho daño a la comuna de frutillar. Esperamos que esto se investigue a fondo porque creo que como estamos en un momento electoral igual la gente se pone un poco susceptible. No siempre le toma el peso o la seriedad a este tipo de denuncias. Por lo tanto, yo le he pedido al alcalde suplente, don Jaime Ollarzo, que pudiera hablar con nuestro abogado, el abogado de la municipalidad, don Gabriel Sanbuesa, para que se haga parte de esta situación en la Fiscalía de Puerto Vara. Se investigue a fondo porque esto, si fuera verdad, es algo que no se puede aceptar que ocurra en frutillar, ya que nunca antes yo, por lo menos, he conocido amenazas de tipo. Hemos subfrido anteriormente algunas agresiones verbales de parte de algunos candidatos que, afortunadamente, en esta ocasión no han ocurrido. Y creo que esto viene a empañar una elección que ha sido superponada o nuestra, supertranquila. Hemos estado tratando de proponer ideas, de sacar adelante una propuesta nueva para construir un frutillar cada vez mejor. Y creo que quien pueda hacer esto, ya sea de forma anónima, no construye nada de la democracia y nos parece que hay que investigarlo a fondo. Y creo que hay que hacerse igual responsables de las denuncias que se hacen, porque a pocos días de las elecciones igual es un tema bastante delicado, en el sentido de que esto debe ser hecho con la serie que corresponde, y por lo tanto esperamos que las pruebas estén, que se permita que la Fiscalía, a través de la Policía de Investigaciones, si fueron amenazas de cualquier tipo, se puedan llegar al fondo del asunto y ver quién está detrás de todo esto, porque es muy extraño que justo ahora las elecciones que están a punto de ya producirse en un par de días más van a ocurrir situaciones como esta, cuando ya la gente tiene sobre el 90% tomada su decisión por quién va a votar. Así que esto, lamentablemente, empaña solamente la imagen de esa tía, repito, y esperamos que se investigue a fondo para que esto no quede simplemente como una anécdota más de la campaña, sino que se busque a los responsables que lo hay, que sea de parte de quien pueda haber hecho eventualmente la amenaza o de quien ha ideado, en el fondo, una situación que no nos parece correcta desde un punto de vista democrático.